Hola, muy buenos días a todos. Soy TecaFanForEver88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez con las predicciones del evento de mañana de Backlash, especial de SmackDown. Y bueno, como veis, me he puesto la cámara, que antes la tenía en mis antiguos vídeos en otro canal, pero la dejé de usar porque no me iba bien. Ahora he formateado el ordenador y parece que me va mejor, entonces voy a probar a grabarme mientras hago las predicciones. Es que siento que es más personal y así también podéis ver si hago algún gesto raro o lo que sea, que hay veces que los estoy haciendo gestos y no se me ven. Y bueno, pues nada, eso, vamos con las predicciones. Son ocho luchas, son una en el pre-show y luego las otras en el evento principal. Y bueno, sin más que decir, vamos ya con el vídeo. La lucha del pre-show va a ser Ty Dillinger contra Aiden Inglis. La verdad que es una rivalidad que se formó hace un par de semanas, tres. Sí, lucharon y ganó Ty Dillinger y Aiden Inglis se puso todo loco. Así como muy dramático, ¿no? Le dicen el drama King, el rey del drama. Hay quien dice por ahí que es un personaje de burla a Mauro Ranallo, que era el comentarista que estaba en SmackDown, que tiene problemas bipolares. Y lo acabaron echando porque supuestamente él tenía problemas con JBL, de bullying y tal. Y como no volvía, al final lo echaron y ya está. O no renovó un votazo, no sé qué pasó. Una pena porque la verdad es que es un muy buen comentarista. Pero bueno, quitando el lado de eso, la predicción es bien sencilla. Va a ganar Ty Dillinger, es obvio. En los combates de pre-show suele ganar siempre el técnico. A no ser que haya un título en juego y que nunca suele cambiar de manos en el pre-show, aunque a veces sí. Pero normalmente no. Y bueno, obviamente va a ganar Ty Dillinger. A ver, el pre-show es un poco que será de una hora. No sé cuánto le darán de tiempo. Le pueden dar tranquilamente 10, 12 minutos de lucha. Quizá lo puedan hacer bien, porque son dos luchadores bastante buenos. Yo a Eddie Dillinger no le he visto luchar individualmente, entonces no sé cómo será. Y Ty Dillinger, pues hombre, es un buen luchador, lo veremos qué hace. Es su primer combate en juego por evento. En roster principal, esperemos que lo haga bien. Bueno, y ahora vamos ya con los combates del show principal. Tenemos Luke Harper contra Eric Rowan. Se enfrentaron hace un par de semanas, donde ganó Rowan, chocando a Harper contra un esquinero del ring que estaba sacado. Y acabó con un finish un poco raro, pero bueno. Y bueno, ahí se enfrentaron. Ahora, ya se enfrentaron otra vez hace un par de años, puede ser. Solo que era al revés, era Luke Harper, era el técnico, el rudo, y Eric Rowan era el técnico. Era el que se había ido de la familia Wyatt. Y a ver, pues no sé qué van a hacer. La verdad. Quizá los junten y hagan una pareja, que podría ser. Porque la verdad es que es necesario. Porque la edición de parejas en SmackDown... A ver, si viene de New Day, o sea, si cuando se les vuelve de New Day, pues ahora van a ser parejas. Pero necesitan parejas, porque los únicos rudos creíbles que hay son los rusos. Así que bueno, ya veremos qué hace. La predicción, pues hombre, si hace un par de semanas ganó Rowan, yo creo que está más que claro que ganará Harper. Y espero que sea buena lucha. Harper es muy bueno, lo sabemos. Eric Rowan, bueno, hace lo que puede. El tío es, bueno, para el tamaño que tiene, lo hace bastante bien. Así que bueno, esperemos una lucha más o menos decente. Quizás sea la cara del evento, no estoy seguro, pero bueno. Yo siempre predigo las luchas, primero siempre pongo las que son sin título en juego. Y luego pongo las que son por los títulos. Y ya sé, o sea, que esta como no es por nada, pues la pongo al principio. Y bueno, eso, mi predicción para Luke Harper. Vamos con lo siguiente. Byron Corbin contra Sami Zayn. Otra lucha de la rivalidad lleva desde hace... Un mes y medio, dos meses, desde que fue el Shaker. El Superstar Shaker. Y bueno, se han estado atacando uno al otro y tal. Y bueno, vamos a ver, creo que nunca se han enfrentado. Porque Byron Corbin debutó en SmackDown cuando fue la división de marcas. Y Sami Zayn estaba en Raw, entonces creo que no se han llegado a enfrentar. Entonces, pues, es un combate que no se ha visto nunca, creo. No recuerdo ni que se han enfrentado, entonces puede estar bien. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Quién va a ganar? Pues no sé. Pero yo iría más por Byron Corbin. Bueno, primeramente, pues, está recibiendo un push de heel bastante bueno. El otro día cerró el show el miércoles, perdón, el martes, contra Randy Orton. Dio una buena lucha, perdió, pero lució bastante bien. Y una derrota más para Sami Zayn no la va a notar, porque no hace más que perder casi siempre el pobre. Así que, bueno, mi voto va para Corbin. Espero que den una buena lucha, lo pueden hacer. Byron Corbin cada vez está mucho mejor, lleva un año 2017 bastante bueno. Y lo está planeando convertirlo en el Monster Hill de SmackDown. Y espero que lo consigan, la verdad, porque el tío pinta bien. Sami Zayn también le da una lucha buena a cualquiera. Entonces, esperemos que sea una lucha buena, que le den tiempo. Porque, claro, siete luchas en tres horas, va a ver. Y hay algunas que duraran más de 20 minutos, vamos a ver qué tal. Así que, bueno, eso. Byron Corbin y vamos con la siguiente lucha. El combate de tríos, de mujeres. Toda la división de SmackDown, básicamente, de mujeres. Las rudas que son el comité de bienvenida, Natalia, Carmela y Tamina, contra Charlotte Flair, Naomi, la campeona de SmackDown, y Becky Lynch. Y, bueno, ir con James Earl por ahí, el pobre, atrás, que no se le vea, lo vaya a ser ahí el pobre. Claro, saben qué hacer con él. Yo creo que se precipitaron al darle un contrato. Bueno, ahí está. Pero eso no es lo que importa. Bueno, pues no sé. A ver, yo creo que hay dos opciones. Dos opciones hay. Que ganen las técnicas, que es la opción más clara. La otra opción es que una de las técnicas, de las faces, traicione a sus compañeras y le den la victoria a las heels, a las rudas. Que podría ser. Aunque, bueno, no sé. Carmela le hizo la cuenta a Naomi el martes, en un combate individual, con distracción y todo, pero se la hizo. Entonces, no sé, quizá haya una distracción, o sea, quizá haya una tradición de Charlotte o de Becky. La verdad es que Becky Ruda ya dijo que le gustaría ser Ruda, y la verdad le gustaría ver la Ruda porque nunca la he visto. Y puede hacerlo bien. No sé. Ya veremos. Y es cierto que hay directivos que no le gusta que sea técnica, que lo hace mejor como Ruda, yo también lo creo. Pero, no sé. Está complicado. Que ya cambia Ruda otra vez en dos meses. Está bien, es cierto que quiere ir a por el título de Naomi. Pero bueno. Ya digo. Yo voy a ir de momento a que ganan las técnicas. Luego, quizá, después del combate haya un ataque o algo a Naomi. Lo que yo creo es que Naomi al final va a salir escaldada, me parece a mí. Por ser la campeona. Pero yo diría, apuesto por la que ganan las técnicas. Y que consigue la victoria o Charlotte o Becky. No creo que la consigan a Naomi. Yo creo que Naomi después le van a dar una paliza a una de las otras dos compañeras. Ya veremos. Y bueno. Vamos a cambiar. Siguiente combate. El último que no es por el título, pero es el más. De los más interesantes. El Dolph Ziggler contra Shinsuke Nakamura. El debut de Nakamura en el roster principal. En combate oficial. Televisado. Y bueno. La rivalidad pues tampoco está siendo la gran cosa. Porque claro. Nakamura no ha luchado nada. Apenas ha aparecido un par de veces o tres para encararse con Ziggler. Por lo menos él sí habla. O sea que bueno. Al menos pues dices tú. Oye. Vale. Tiene un inglés raro, pero lo habla bien. Y Ziggler ha llevado toda la rivalidad. Incluso ha tenido un par de combates. Lo último fue en el SmackDown que Nakamura ni apareció. El mismo Dolph Ziggler dijo. Esto es lo que ha hecho Nakamura en el roster principal. Y no sale nada. Y esto es lo que he hecho yo. Ahí está siendo la rivalidad. Que Don Ziggler se cree que él es mejor que Nakamura. Porque ha conseguido más cosas. Nakamura aún acaba de llegar al roster principal. Y ya lo quieren más que a él. Y bueno. La predicción es sencillísima. Va a ganar Nakamura. Es su debut. Y ya sabemos que Ziggler es un buen oponente. Vende muy bien los movimientos. Ya tengo ganas de ver cómo va a vender el King Sasha. Es cierto que ya han combatido 50.000 veces en los House Shows. Ganando en todos Nakamura. Así que bueno. Ya veremos. Pero está clarísimo que va a ganar Nakamura. Esperemos que den buena lucha. Que en unos 15 minutos. Estos dos pueden dar muy buenas luchas. Lo sabemos. Entonces esperemos que sea una buena lucha. Y puede que sea la mejor del evento. Aunque hay otra que también puede estar ahí. Así que bueno. Obviamente va a ganar Nakamura. Está clarísimo. Así que bueno. Vamos con lo siguiente. Es la lucha por los títulos de pareja. Los susos. Defendiendo contra Briss Angle. Unos contendientes sorpresa. La verdad. Igual que el del título de WWE que veremos después. Así que de la nada ganaron un combate. De contendiente número uno. En plan era un combate de una estipulación de tiempo. Primero ganó American Alpha. Pero los de Sango superó el tiempo. Y se convertieron en los retadores. Son una pareja no muy creíble. Porque el personaje que tienen es así como policías de la moda. O algo así. Es simpático. Pero no lo veo muy creíble para ser los retadores. Como pareja yo los veo bien. Son dos muy buenos luchadores. Tanto Fandango como Tyler Breeze. Son buenos luchadores. Para lo bueno es que se compenetran bien. Y eso es muy importante en la distinción de parejas. Pero aún así. No creo que hagan. Yo creo que van a retener los usos. Y yo creo que los que van a destornar los usos como campeones de SmackDown. Serán The New Day cuando regrese. Cuando se recupere de la edición Kofi. Creo. Es lo que yo pienso. Y van a ser técnicos obviamente. Y ahora mismo ya digo. Los usos son la única pareja ruda creíble que hay en todo el roster. En SmackDown. Así que bueno. Ya veremos. Yo creo que el combate puede ser bueno. Ya veremos. Lo que vamos a hacer es que claro. Seguramente lo iremos a comparar con el combate de parejas del Nene XTJ cover. Y va a quedar a la altura del Betuma. Aunque sea buena. Así que ya veremos. Los usos son buenos parejas también. Tienen mucha experiencia. No están luchando nada. Lo que he hecho son promos nada más. No han estado luchando ni nada. Y ya veremos. O sea. No sé. Espero un buen combate. Son dos buenas parejas. Y esperemos que le den tiempo. Y den un buen combate. Yo creo que van a retener los usos. Y esa es mi predicción. Retienen los usos. Vamos ya con los dos últimos combates. El que para mí debería ser el main event. Por combate en tal. Por combate como tal. Pero seguramente. Espero que sea por lo menos. El pre-main event. Que sea la penúltima lucha por lo menos. O de las dos, tres últimas. Si no las de las tres últimas. Que es el campeonato por título de Estados Unidos. Entre Kevin Owens y el fenomenal AJ Styles. La verdad es que esta lucha tiene una pinta. Tiene una pinta tremenda. O sea. Son dos luchadores excelsos. O sea. AJ Styles es a día de hoy. De los mejores del mundo. Para mí ahora mismo. Es el mejor luchador que hay en la WWE. Si no el mejor. De los dos, tres mejores. Pero yo diría que el mejor. A día de hoy. Pocos están en el mundo. Que tengan los éxitos. Están teniendo a él. Excepto que este 2017. Perdió el título. Luego no lo pudo recuperar. En el Winston Chamber. No tuvimos combates de revancha individual. Igual. Es verdad que luego ganó en WrestleMania. Y fue el mejor combate de la noche. Pero claro. Fue contra Shane McMahon. Y fue el opener. Entonces no está teniendo el 2017 muy bueno. O sea. No es que se entienda. Es que se siente malo. Pero está siendo peor. Que de momento. Que el 2016. Y bueno. A ver si con esto. Va recuperando. Ahora que cambió a Face. Pues la verdad es que está bien. Este es un luchador que da igual. Sea Ted Face. Heal. Da igual. O sea. A la gente. La gente reconoce lo bueno. Lo buen wrestler que es. Lo talentoso que es. Y bueno. Y Kevin Owens de momento está haciendo muy venado. Como campeón de Estados Unidos. Quitándolo del tiempo. Que los dos días que estuvo sin él. Porque se lo ganó Jericho. En. En Payback. Y bueno. Esto va a ser un combate. Tiene que serlo. Si le dan 20-35 minutos. La lucha va a ser un luchón. De principio a fin. Son dos cracks. Y la verdad es que. Tiene que ser. Ya digo. Yo creo que va a ser el combate de la noche. Debería serlo. Debería serlo. Es del que más espero. Es del que más espero. Y espero que sea muy bueno. Así que bueno. La predicción. Bueno. Yo creo que va a retener Owens. Porque. Básicamente. Ganó el título hace nada. ¿Qué? Dos semanas. Tres semanas. No más. Entonces. No. No le veo sentido. Que lo vuelva a perder. Aparte que ahí está. Yo creo que está para cotas mayores. Yo creo que. Va a estar luchando próximamente. Por el título máximo otra vez. Ya veremos. Sí como rudo. Como técnico. Porque ahora mismo el campeón es técnico. Así que ya veremos. Pero ya digo. Va a ganar Kevin Owens. Va a retener. Espero que sin trampas. Espero que sin trampas. Pero bueno. Ya veremos. Aunque sea con trampas. Pero. A ver. Ya veremos. Pero si es sin trampas mejor. Porque así el combate será. Perfecto. Tiene la. Tiene la. Tiene los. Los. Tiene las cartas necesarias para hacer una. Para hacer una lucha cinco estrellas. Vale. Tiene una historia muy allá. Porque con el cambio que hubo entre Kevin Owens y Krijeriko por los títulos. Pues estos dos apenas se han endeudado. Pero el combate puede ser oro puro. O sea que esperemos que sea el mejor combate de la noche seguro. Y luego vamos con el que será el main event. Obviamente. Y es el combate por el título mundial de WWE. Entre el campeón Randy Orton y el sorprendente retador Jinder Mahal. Con los Bollywood Boys en su esquina. Vamos a ver. Esto ha sido rarísimo. Randy Orton primero ocho meses en la familia Wyatt. No sé cuánto. Gana la Rambden. Dice que no va a luchar contra Mary Wyatt. Luego que sí. Le gana el título. Luego al otro día pierde la lucha en la casa de los horrores. Por intervención de Mahal además. Pero le ponen derratador a Jinder Mahal. Que cuidado. Está siendo un rudo muy bueno. Es de los pocos rudos odiados que hay actualmente. A mí es cierto que si pones a cualquiera a hablarle mal de tu país. Obviamente va a ser obviado quieras o no. Pero bueno. No sé. Pero lo digo. Como conteniente no es muy creíble. Que pase de ser un jogger. De perder con luchadores. Con Finn Balor. Incluso con Mojo Rawley. O sea. No. Y ahora de repente es el retador. No sé. Está creando un buen personaje en él. El típico extranjero antiamericano. Y además que se cree muy bueno. Es muy clasista. Que es muy rico. Que es muy más inteligente que todo el mundo. Y más culto y tal. Y ya digo. Su físico ha mejorado. No sé cómo. Voy a querer pensar que es por entrenamiento. Y porque se ha quitado el gluten y todo eso. Pero bueno. Hay rumores que apuntan a lo contrario. Pero voy a ser. Voy a ser. Voy a pensar bien. Y el tío pues. Dice que está. Es más joven que Randy Orton. Que está en mejor forma. Y eso es cierto. Ahí no puedes contradecirle. La verdad. Randy Orton como técnico. No me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado más como rudo. Así que bueno. El combate. Pues no sé. No espero mucho. Porque Randy Orton es un tío. Que para que dé buenos combates. Tienes que ponerle con un luchador muy bueno. Y que se va a llevar el ritmo del combate. Porque él le cuesta. Es muy vago. Y tiene un estilo de lucha muy lento. Y Jinder Mahal. Otro tanto de lo mismo. Y. No sé. Puede ser una lucha muy aburrida. Y más va a ser el del main event. Y eso para el título mundial. O sea. Ya no se va a defender el título universal. En Raw hasta la mente tú a saber cuándo. Y el título de WWE. Que se supone que es el título máximo de la empresa. Va a tener una lucha. Va a tener dos luchas seguidas. Muy malas. O puede llegar a ser muy malas. O aburridas. O sea. Esperemos que no. Esperemos que sea una lucha decente. Lo que pasa es que claro. Cuando es por el título de WWE. Y cerrando un evento. No le puedes pedir solo que sea decente. Tienes que pedirle que sea buena. Y ya veremos. A ver. El resultado es obvio. Va a retener Randy Orton. Yinder Mahal nada más. Que es un. Un tratador de. De paso. Transición. Quizá. Puede ser que haya un final polémico. Y tenga una oportunidad más. Pero ya está. No más de ahí. Lo están usando para. Para vender más en la India. Aunque Yinder Mahal no sea. Hindu. Como tal. No nació allí. Nació en Canadá. Pero bueno. Obviamente su sangre es 100% hindú. Y ya está. Y pues eso. Para vender en la India. ¿No? Pues eso trajeron también a Nakamura. A Asuka. A Hiroi Tami. Y ahora están con. Otras dos que van a. ¿Sabes? Por el. Torneo de mujeres y tal. Así que. Bueno. Pues es eso. Estrategia. Asa es el mercado más grande que hay. Y entonces tienen que buscar dinero ahí. A fin de cuentas. El W. Es una multinacional. Y tiene que buscar beneficios. ¿No? Pero bueno. Podían haber. Podían haber. Subido a Mahal. A darle un push un poco más. Pausado. Más. Poco a poco. Pero no. Así de repente. ¡Bum! ¡Hala! De nada. A retador. O sea. Me parece un poco exagerado. Pero bueno. Oye. El personaje está siendo muy bien. Está demostrando a Yinder Mahal. Que tiene un buen micro. La digo. Va a ganar. Va a ganar. Obviamente va a tener Randy Orton. Eso está más que claro. Eh. Y bueno. Es que bueno. Si oigan a Yinder Mahal. Entonces ya. Se cae la India abajo. Tío. O sea. En serio. Ya te digo. Madre mía. Con lo impresionable que son los asiáticos. Madre mía. Y bueno. Pues eso. Yo solo espero que den una buena lucha. Porque si os ya digo. El título máximo de Rao. No se defiende. Porque lo tiene Brock Lesnar. Y no aparece. Prácticamente. Y el de WWE. Eh. Y que haces. O sea. Si haces malos combates. Es que a este paso. Los que están salvando. Un poco los ratings. Son los dos títulos menores. El Intercontinental. En Raw. Y el Estados Unidos. En SmackDown. Son los dos que están salvando. El cotarro. Así que bueno. Eh. Ya veremos. Eh. Esperemos que sea un buen evento. La verdad. Eh. Yo creo que a ver. Mínimo va a haber dos luchas muy buenas. Que son la de Don Silene Nakamura. Y la del título de Estados Unidos. Eh. La de. La de. Pyron Copic contra Samysine. Apunta bien. Eh. La de Lou Harper contra el Rowan. Así así. La de parejas. Puede estar bien. La de tríos de mujeres. No creo que esté muy allá. Pero bueno. Es lo que hay. Quieren meter a todas las mujeres. Y. Pues quieren meterles en una lucha sola. Y ya está. Y bueno. Ya veremos. Eh. Queremos que el evento sea bueno. Que sea decente. Que sea entretenido. Y bueno. Y bueno. Y espero también que os haya gustado esto de que me haya grabado. Eh. Creo que ya digo. Creo que se me ve más personal. Es cierto que me cuesta mucho mirar a la cámara. Porque estoy. Eh. Grabando también las. Las imágenes. Como hago siempre en mis vídeos. De los combates. Entonces claro. Estoy mirando para ver si tengo bien puesta la imagen. Porque si no. Se quedaría un poco feo. Y bueno. Y. O sea. Que si no miro siempre a la cámara. Es por eso. Y tengo que acostumbrarme. Así que bueno. Eh. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un buen like. Creo que se lo merece. Creo que me lo he currado esta vez. Más con la cámara y tal. Ya veremos. A ver. Espero que quede bien. No os asustéis de mi cara. Los que no me conozcáis. Eh. A ver si os podéis acostumbrar a mi careto. Y bueno. Eh. Comentad. Suscribíos si no lo estáis. Compartid el vídeo. Y esas cosas. ¿No? Se agradece. Y bueno. Espero que os haya gustado. Eh. Pasad un buen día. Soy TKF8888. Y me despido. Hasta un próximo vídeo. Bueno. Que serán las predicciones. Los resultados del takeover. De Chicago. Que es hoy. Y les salen mañana. Así que. Chao. Chao.